no me muerga duro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó, pues qué pasó, pues qué pasó! Súbete, súbete, súbete. ¿Súbete? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, no me muerda recién pues. Ay, ay, hombre, ay, ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué bonito. Me quieres achucar. Ay, 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 ay. ¿Qué me pasó este jueguito? ¿Qué me pasó este jueguito? Ay, hombre, ya me calzó el brazo. Si tú no te calzas, tú no te calzas. Ay, tú no te calzas, tú no te calzas. Ay, tú no te calzas. Ay, 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 ay. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Súbete, súbete. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Ya? Vente pues, vente pues.